Dictúa el bambino, it's my time, Mambo Kings No ha sido fácil aceptarlo, pero ya, ya lo acepté No ha sido fácil encontrarte y mirarte siempre con él No, no ha sido fácil, créeme No, no ha sido fácil, Dictúa el bambino Soy tu novio imaginario, soy tu novio aunque estés con él Soy tu novio imaginario, soy tu novio aunque estés con él Y sigo soñando que tú eres mi, me levanto y me di cuenta que así no es Y sigo luchando por robarle la mesión, pero mi no es cuando andas con él Pero así es la vida, así es, tengo que conformarme y compartirte Pero así es la vida, así es, soy tu novio imaginario y eso lo sé Soy tu novio imaginario, soy tu novio aunque estés con él Soy tu novio imaginario, soy tu novio aunque estés con él Aunque él te toque troba y te apriete y te bese troba Es mi anhelo hacértelo aunque vuelvas con él Aunque él te toque troba y te apriete y te bese troba Es mi anhelo hacértelo aunque vuelvas con él Y sigo soñando que tú eres mi, me levanto y me di cuenta que así no es Y sigo luchando por robarle la mesión, pero mi no es cuando andas con él Pero así es la vida, así es, tengo que conformarme y compartirte Pero así es la vida, así es, soy tu novio imaginario y eso lo sé Soy tu novio imaginario, soy tu novio aunque estés con él Soy tu novio imaginario, soy tu novio aunque estés con él Yo sé que es un papelazo lo que estoy haciendo, pero ¿qué puedo hacer? Solamente me conformo con ser tu novio imaginario ¡Titúa el novio! It's my time Mambo Kings Mambo Kings It's my time